Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jessica Ventura, tu amiga, en un video más. Hoy quiero hablarte, o más bien, quiero invitarte a que tú puedas visualizar o que tú puedas proyectar esas metas para este año 2021. Porque sabemos que por esta fecha siempre tenemos mucha ilusión, planteamos muchas metas, pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, por esa falta de compromiso, de disciplina, pues la vamos olvidando o dejando a un lado. Entonces quiero invitarte a que juntos podamos proyectarnos, juntos podamos soñar. ¿Por qué no? Si es gratis. Y algo que siempre me encanta recordar, que si de pronto en este punto en mi vida no he logrado todas las metas que quiero, pero imagínate, estás vivo, tienes tiempo. Mientras tú estés con vida, tú puedes lograr todas esas metas que te propongas. Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que lo único que se requiere para que podamos ir en grande y cumplir todas esas metas es un trabajo constante. Quiere decir que tú te tienes que mantener tan enfocado en esas metas de este año nuevo 2021 y recordártelas a diario para que tengas la suficiente determinación, valentía y coraje para poder lograrlas. Así que ese es el mensaje de este día. Proyectate, sueña en grande. Imagínate que yo desarrollo prácticamente un negocio donde así como personas, como tú y como yo, que tenemos metas, tenemos proyecciones, pues nos apoyamos mutuamente y a diario para poder lograrlo. Así que quiero que tú te hagas parte de eso, que tú puedas decir, claro que sí puedo ir tras ello. Y que no te conformes y en este punto de tu vida, pues tú todavía no has logrado ese sueño que en cada año viejo tú dices, este año sí lo voy a lograr. Así que que ya no únicamente sea una ilusión y más bien que pueda ser parte de tu realidad.